Una llamada telefónica a la Central de Emergencias de Serenazgo puso en alerta a los agentes del orden donde un grupo de transeúntes indicaron que un varón había sufrido una fuerte caída. Este hecho se produjo al promediar las 6 y 40 de la tarde en el sector de Caminito de Huancayo. ¿Quién habría tenido control de su vehículo? Cuéntenos cómo procedieron y cómo se habría llevado el caso. Bueno, efectivamente, se ha recibido llamada de los vecinos de la zona que un vehículo menor, una moto lineal conducido por un señor que manifiesta que la cadena de su moto se rompió en dicha bajada perdiendo el control y cayendo pesadamente al pavimento. Donde al llegar se pudo observar en una pendiente de unos 15 metros de altura el cuerpo de un sujeto tirado en el suelo en posición cúbito dorsal y al ser revisado por los serenos, éste presentaba abundante sangrado que provenía de su cabeza y su boca por lo que rápidamente fue trasladado de emergencia hacia el hospital Daniel Alcires Carrión donde fue identificado como William Demetrio Ortiz Lozano de 59 años de edad. Al momento de la intervención, el señor presentaba una lesión en la tibia de la pierna izquierda una posible fractura. Es por eso que se le habían dado los primeros auxilios para luego trasladarlo al hospital Carrión. Los transeúntes de la zona manifestaron que el inafortunado barrón habría estado caminando por el filo de la vereda y que por estar en aparente estado de abriedad perdió el equilibrio cayendo por la parte de la pendiente hacia el sector de la Asociación de la Vivienda Caminito de Huancayo donde fue auxiliado. Gracias. 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 Gracias.